¡Lalito! ¡Apúrate! ¡Se te va a ser tarde! Mira, papá, estoy bien de juego. ¡Qué bien, hijo! ¡Apúrale! Listo, acompáñate, papá. ¡Mira! ¡Llegadí! 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 ¡Mira, chaparro! ¡Ahorita no voy a chocar! ¡Llegadí aquí, amigo! Doctor, ¿me acabas de pasar este nivel? Estoy revisando esto. No tengo tiempo. ¿Mira, si me acabas de pasar este nivel? Tengo todo el tiempo del mundo. Tengo todo el tiempo.